Los despachos del gobierno nunca entendieron de ecología Por nuestros mares y por nuestros bosques, nunca más Amanece en la ría, todo es la misma cosa Negro muerte, matisindo en esas frentes azul, desolación En el puerto, redes se han quedado sin amor Sin argumentos, se han quedado en esos ojos la ilusión No me canso de soñar, que cuando salga el sol, la playa limpiará Y apago mi televisión, tiene tanto dolor, no para de llorar Nunca más Nunca más Nunca más Amaré a canalla, dos piratas de amor No me canalla, dos piratas de amor Y los viejos del lugar, dicen que por aquí había pasado ya Dicen que hoy lloraba el mar, lágrimas negras de soledad Como canta Madrid Y los viejos del lugar No me canalla, dos piratas de amor 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 Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Amaré a canalla Dos piratas de amor Dos piratas de amor Dos piratas de amor Dos piratas de amor ¡Suscríbete al canal!